Praya Turrosa Entonces vamos a ir, vamos a estar dos días acá en Praia Turrosa Praia Turrosa, no sé cómo se dice Y vamos a estar dos días en Mariscal que están mis primos y mis tíos Vamos a ir a visitarlos al departamento donde están ellos Así que nada, es la primera vez que estoy acá y la primera vez que voy a Mariscal El único lugar de Brasil que fui fue a Praia Brava el verano pasado que nos encantó Y por eso este verano volvemos a venir Así que nada, ayer viajamos 15 horas desde Punta del Este hasta acá Todo recorrido, no, 12 horas Desde las 9 de la mañana, 9 de la noche, llegamos acá, comimos No era de nada, a ver también vamos hablando algo del departamento Y acá estamos con el chini Empezando el día, desayuné Y ahora nos vamos a ir a la playa Nada, les voy a mostrar, a mi Brasil me diverté mucho porque es tan distinto a Argentina Que es tipo, me diverté al supermercado, me diverté todo puesto, es todo distinto Es como que no sé, es como raro, en cambio Punta del Este parece muy igual a Argentina Y es como que fui desde Chegan, yo ya lo conozco demasiado Entonces me intriga mucho Brasil y me encanta venir porque... Es como que cada cosa es nueva, como que no sé, me encanta Vos ching, ¿qué pensás Brasil? Así que bueno, nada, estamos acá Les voy a contar que es de nuestro día en Praia de Rosa Tentando comunicarse Bueno, sabes como pedirle una bolsa de basura Y como pedirle las reposeras para la playa Y ahora les está explicando algo, no entiendo más Mi papá logró conseguir una reposera, Cadeira se llama No tenés Cadeira, ven joder Vive más tímido al condado Entrá y oye Yo estudié como para ir a la playa Venimos al super, hay azaí Ay que rico, yo puedo comprarlo Nuestra dieta brasilera se basa en pan de queso Pan de queijo Posta y en todos lados y es lo único comible Porque todas las cosas son horribles, tipo en las estaciones se pide todo Así que íbamos a base de chipa Agua de coco por todos lados Y ahora ya la compramos, no nos gustó nada Ay, esta es la leche de avena que toman las... Las influencers que sigo Healthy Comucha Quiero comucha Mira, esta me encanta Café late hecho Pecheto Estas cosas con empanadas Van de pecho De agua Porque hay un virus Van de vuelta Acá una de esas camionetas porque dice que es VIBE O leur bias Tiene gobernadas Tu audio Bueno el blog se cuenta cada talla que es realista salimos por ahí y nos equivocamos no sé, no entendimos nada y estamos en la laguna a ver me explica como llamas al mar ahora, pero bueno estamos en busca del mar bueno llegamos a la playa estamos en un lugar para instalarlo bueno, de repente se enumuló así que bueno no, a ver un morro hay algo que le hay en arriba del morro no sé bien qué pero bueno el mar está re lindo está re calientito miren, estamos como en un caminito de madera y ahí se ve a la gente haciendo surf ahí se le aprecia estamos acá que feo que se haya nublado y que nos hacen cruceros en el horizonte bueno, hasta acá llegamos escuchen el río de la tormenta feliz ahí nos vamos a probar a meter pero bueno bueno, bajamos está lloviendo la playa se está vaciando bueno, después de hacer tiempo ha bajado una roca estábamos ahí estábamos ahí como acaparados decíalo Milo pa, ¿qué opinás de la hacienda? que se conozca la voz, papá voy a poner esto y vas a parecer un raro él mantiene su misterio no, así bueno las personas misteriosas no, no, no es lo más bueno que hay miran ahí está mi papá y ahí está mi mamá y Santiago con el paraguas porque son unas buenas sombrillas es un paraguas la tabla y hay gente en el mar en este planeta hay gente para todo el año primer día nos está viendo nos fuimos a la playa y paró el llover y nos vinimos a Garopaba una playa al lado Ana a conocer el lugar miran es una piscinita pero la gente no nos gustó mucho la playa chica Praia de Rosas es más lindo si quieren venir vengan a Praia de Rosas hay un amigo de maní que está en todos lados y no sabemos que es un poco de impresión fábrica de Marrocks ay, miran esto me gustó esto me gustó mirá, mirá, mirá fue la que se lo cambió y le preguntaron si la remera era él parecido ¿quién es Juan? zombie parece ¿quién es el de la remera? soy princesa bueno, ahora donde vamos un poquito más es zombie de viejo para mí el lugar de zapatos miren que lindas estas me encantaron la remera es la ropa en la lluvia y miran tanto allá soy feliz comas ahí esto debe estar en Brasil lo amo pensando que había crepas que se compró eso que no se va a buscar eso no, no tiene relleno pará no, no se la vaya a comprar pensando que iba a ser de usar leche de nutella de chocolate para comerla de ya vino a Santiago con una de queso y salchicha y ahora nos vinimos a pasear al centro de Praia Torosa con la crianza Praia Torosa estamos en el lugar de souvenirs me gustan estos miren, la nueva adquisición collar con un diente de tiburón miren, me ha dicho nos compramos lo mismo y no vinimos a bañarnos y ahora nos estamos yendo a comer o sea, mi papá mi hermano ya se habían venido y vinimos nosotros tres y ahora estamos yendo a encontrarnos con ellos tiré esta copada porque dice que este lugar tiene muy vibes audo las camionetas que ve las trabas está fascinada ellas se sienten audo audo es que tal es un lugar que tiene toda la onda que tiene un skate park adentro es como un lugar de full tracks y de un skate park después se puede lograr pero hay chicas de mi edad y me agargonzan pero están haciendo un skate con mi papá hay una parecida a mí aú que a mí me pedí una si salsala vean ahí ahí en la cosa que pasa a la estrella las diciembre la gente no 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 La mañana, no sé cuánto, fueron 3 horas de viaje más Estamos acá, acabamos de comprar comida para irnos a la playa ¿3 horas? porque fuimos a conocer otra cosa Sí, porque fueron entrando a lugares y haciendo turismo Bueno, llegamos a la playa de Mariscal Nos tres transportamos a Mariscal Después de 3 horas de viaje, compramos comida y ahora estamos bajando a la playa Bueno, ¿a dónde estamos llegando Agustito? Al súper a comprar chispas ¿A comprar? ¿Cómo se dice acá? Pan de queso Pan de queso, ¿qué compramos? Y estos que dejamos, son unos chocolates No puedo creer que no haya pan de queso Fue un día de playa en que no gané nada porque no tenía ni wifi ni nada No saqué el celular Volvimos, nos bañamos Estamos en... perdón, en toco Y ahora les voy a mostrar, mi papá hizo paella Bye Bueno, nos levantamos Estamos desayunando Pan de queso, como que responde En Brasil Bueno, fuimos a la playa Volvimos, ahora estamos en el almorzar Tengo un vestido nuevo Con Agustito, estábamos en el super De nuevo Hola vlog, tenés que decir Vamos a comer Pileta Pos playa ¿Está linda o está fría? ¿Qué está más linda, el mar o la pileta? El mar Hola vlog Vamos a ir a comer Al hotel Yo me metí a la pileta y no tengo toalla No tenés toalla, estamos esperando a que nos tiren la toalla Ahí arriba ¿El mar cómo estaba? Re lindo Y la pileta está acostumbrada Y la pileta está acostumbrada Nos fuimos a la sensoria Y había una chica sacándose los pocos Gracias Ayuda la toalla del cielo Porque Gracias a Dios Gracias Papá no quiero una chica Hola Franchu Hola vlog Hola vlog Miren Acá voy al balcón Ese es el super que fuimos recién Y ahí está la playa Y bajamos Ahí Por esa entrada Bajamos a la playa Miren, hoy es domingo, está re pletísimo Está re lindo el día No hay ni una gota de nubes Agua del bar ensalada Bueno, hoy nosotros nos quedamos una noche más acá Que es el departamento donde están parando ellos Que vinimos de visita Y mañana nos vamos para Praia Brava Con otros amigos Este es nuestro recorrido, nuestro tour por Brasil Estuvimos en Praia do Rosa Ahora en Mariscal Y después vamos a Praia Brava Hola, él es Juan Todavía nunca salió en el vlog Es mi primo Hola Eh... Mi papá no me hace una chocolatada Viste que Dante me dijo Yo le dije Papá, me hace una chocolatada Y él no me escuchó Entonces Le voy a decir que me... Me doy una chocolatada Papá, dale una choco Hace una choco Hace una choco Dale, hace una choco Dale, hace una choco Dale, hace una choco Dale, hace una choco Decí algo Mirá, ahí está el levantamiento Ahí está el cuarto de Francisca De mi hermana la que dijo hola Mirá este quilombo que hay acá La ropa que hay acá El cuarto Los juguetes de allí La tele, la play Mi prima más linda Ahí está mi hermana Y ahí está Mi papá en la heladera Y mi hermana ¡Eh! ¡Santiago! ¡Santiago! Subí antes de la playa Me bañé Me alisté Me estoy tomando un café helado Mientras todos se quedan ahí Ahora voy a bajar de nuevo Porque me parece que vamos a comer ahí Tipo Hacer una seguidilla No sé que onda hacer Yo necesito tipo Relax Mirá lo que me quemé Con los párpados y todo Tipo Tengo unos párpados blancos Bueno Lista Estoy bajando de nuevo a la playa A la coma Chico que estoy enchilada Me quemé con los párpados blancos Corro Pero bueno ¡Hola, hola! ¿Cómo se llama algo? Marijal Algunos van cayendo poco a poco En el virus Vamos a la playa No, yo voy a la playa Por el sol Bueno Última vida en Mariscal Hoy nos vamos a Praia Brava Tipo a la T2D ¿Qué? No, no, no No, no No, no 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 No